Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer una forma muy fácil de hacer retratos con cartón. Los materiales que vamos a ocupar son cartón, estos cartones los podemos sacar de alguna caja, también vamos a ocupar un cúter o un exacto. Y un lápiz para trazar nuestro dibujo. Sobre el cartón vamos a trazar con el lápiz el rostro que vayamos a hacer. Una vez trazado nuestro dibujo, ahora con el cúter o exacto vamos a trazar toda la línea. Al momento de cortar con el exacto, solo vamos a quitar la primer capa del cartón. Cuando terminamos de marcar la línea con el cúter o exacto, podemos retirar nuestra primer capa del cartón. Esto lo vamos a hacer con cuidado, ya que podemos llegar a romper algunas zonas que no queremos. Seguimos trazando con el cúter las zonas que vayamos a retirar. Recuerden no poner mucha presión al momento de cortar, ya que podemos atravesar nuestro cartón. Recuerden no poner mucha presión al cúter o exacto. Poco a poco va tomando forma nuestro rostro sobre nuestro cartón. Ahora vamos a ir detallando lo que son la boca, la nariz y los ojos. Recuerden no poner con pomont. Recuerden que usen los cartón con con unister de del cartón. Mis están saluda. Recuerden que en la detalle de los cerяти everودas está las máquinas. La nariz y los cerrados se seleccionan. Recuerden que hay oportunidades uzmanales de lasグades. Ahora vamos a ir del hombre trimestre algo. Recuerden que incluye un condado por alrededor. Una vez terminado de tallar tenemos listo nuestro retrato en cartón. En este retrato retiramos las zonas oscuras y dejamos las zonas claras. Ahora vamos a hacer lo contrario, que vamos a retirar las zonas claras y vamos a dejar las zonas oscuras. De la misma manera vamos a trazar sobre nuestro cartón un boceto. Una vez listo nuestro boceto. En esta ocasión vamos a retirar las zonas claras. Esto será el fondo y el rostro. Marcamos la línea con el cúter sin atravesar el cartón, solo cortando la primer capa del cartón. Retiramos el cartón poco a poco, ya que podemos afectar algunas otras zonas. Podemos empezar a ver como empieza a tomar forma nuestro retrato. ¡Gracias! Y este es el resultado de nuestro rostro en cartón. Estas son una de las formas para lograr hacer un rostro sobre cartón. Vamos a compararlas para ver cual resulta más de su agrado. En una retiramos zonas claras y en la otra retiramos las zonas oscuras. Espero les haya gustado el resultado. Compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!